¿Qué medidas prevé la Junta de Castilla y León para erradicar esta situación y para reparar sus onerosas consecuencias? Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Acevedo, llevamos trabajando ya a tiempo, desde el año 2017, en este problema. Es un problema cíclico, poco evitable o limitadamente evitable. ¿Con medidas de qué tipo? Medidas normativas, de gestión y, sobre todo, impulso para que los auténticos responsables de solucionar esto, que son los titulares cinegéticos de los cotos de caza, dado que, como ya explicaré y usted sabrá, el conejo es una especie cinegética donde es coto de caza, para que impulsen sus medidas de caza y de control de la población. Y, desde luego, para que esa otra parte de acervo de superpoblación de conejos, que son las infraestructuras de carretera y de ferrocarril, sus titulares, realicen las labores correspondientes de control poblacional. Por lo tanto, estamos trabajando ya desde el año 2017 y, luego, podré ampliar esa información y la que usted me solicite. Muchas gracias. En turno de réplica, la señora Jóvedo Rodríguez. Pues, señor consejero, siento disentir con usted. No es verdad que usted está trabajando desde el 2017 y le voy a explicar yo también a usted por qué. Mire, las voces de alarma comenzaron a principios de diciembre del 2017. Hasta 210 municipios de Castilla y León alzaron su voz pública y publicadas. Y fueron sus manifestaciones a las que se unieron las organizaciones agrícolas. En León, 48 municipios afectados. En El Bierzo, las poblaciones de Carracedelo, Cacabelos, Toral de los Vados, Villafranca del Bierzo y Camponaralla. Como usted sabe, ejes de nuestra fortaleza agrícola. Sabe usted, señor consejero, que estos animales son especialmente depredadores. Y ustedes le contestaron, así como usted me ha respondido ahora, echando balones fuera. Es una especie cinegética, allá se las apañen ustedes con los cotos. Hicieron oídos sordos a las reivindicaciones de los agricultores del Bierzo. Señor consejero, usted sabe que están desesperados. Es público y notorio. Y ustedes no han actuado con la celeridad y eficacia que se le han demandado. No han aportado las soluciones. Les ha faltado mucho dinamismo. Hoy, hoy, ha comenzado el desbroce. El 20 de marzo, ese que han propuesto ustedes, la Junta y la Diputación de León, tres meses y medio más tarde, cuando ya se había demostrado la nula eficacia de la caza. Ya se lo habían dicho los agricultores, que eso no iba a funcionar. No, pero ustedes prefirieron escuchar a los palmeros, esos que hay en todos sitios, antes que a los agricultores. Mire, y tres meses más tarde, el 15 de marzo, constituyen ustedes una mesa con todas las administraciones. Tres meses más tarde, y que ya le han manifestado públicamente, a los dos días de constituirse la mesa, que las soluciones que le estaban ustedes planteando eran insuficientes y muy lentas. Mire, señor consejero, usted lo sabe, porque es público y notorio. ¿Quieren que lo declare plaga? Reconózcale, reconozcalo, se le ha escapado de las manos. Tienen que idear ustedes un plan más eficaz de control y extinción de la plaga, y sobre todo mecanismos de reparación, porque es de importancia capital la reparación de los daños, porque los agricultores del Bierzo se quejan de que no pueden hacer frente a los costes de los seguros. Mire, usted sabe que vivimos aplastados en el Bierzo, entre incendios, sequías, heladas y ahora plagas de conejos. Es que, mire, el sector agrícola del Bierzo adolece de graves problemas. Necesitamos una actuación inmediata y decidida. Usted sabe que se concentraron los agricultores y los ganadores del Bierzo delante de la delegación de la Junta de Castilla y León. Y hablaron muy alto y claro, señor consejero. Y con su permiso voy a reproducir sus palabras aquí en este hemiciclo, para que lo oiga todos los procuradores, y me gustaría que estuviese el señor Herrera, que también lo oyese, que se enterase bien de lo que el campo berciano necesita. Porque ellos dicen que necesitan... Señor Acevedo, tiene que terminar. Termino, termino ya. Ayudas para la instalación de los sistemas antiheladas, modernización de los regadíos, adecuación de las ayudas de la PAC y de los seguros. Señor consejero, la Junta de Gobierno de Castilla y León, en el Bierzo nos morimos, unas veces por su pasividad y otras veces porque nunca llegan a resolver los problemas que nos afectan a los bercianos y a las bercianas. Muy bien. Para un turno de dúplica, el consejero de Comercio y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, usted mezcla churras comerinas, es decir, está mezclando los conejos con la modernización de regadíos, con las antiheladas, que han sido ofrecidos medidas por la consejera de Agricultura permanentemente. Mire, vamos a ver si ordenamos esto un poco. Usted dice que no hemos actuado, que no ha habido celeridad. Hombre, la orden de caza que entró en vigor el 1 de julio del año 2017, el año pasado, no me diga que no, si no sabe lo que le voy a decir, espera un momentito, contempla dos anexos, el anexo cuarto y el anexo quinto, donde hay 180 municipios que no necesitan autorización, los titulares cinegéticos, para hacer actuaciones de control de esos conejos. Porque es que, quiera o no quiera, si yo quisiera coger una escopeta como consejero e ir a cazar conejos, no puedo, porque no soy titular de ese aprovechamiento. Están las normas de propiedad, está el Código Civil. Mire, los cotos de caza, la caza que hay allí es de los titulares de los cotos, de los cotos que tienen que cazar o controlar la población. Y mire que no, que no se puede hacer todo como uno quiera. Y no, venga, a la Junta vamos allí a recoger toda la caza que no cazan estos señores. No, hay que hacerlo conforme a la ley. Y ellos son los responsables de cazar y, si no, de controlar. Y, si no, de responder patrimonialmente y civilmente de los daños ocasionados. Papá Junta no puede estar en todo. Las relaciones jurídicas son las que son y las obligaciones son para los que son titulares, pasivos de esas obligaciones. Y mire, el tema de los conejos en las zonas de cotos de caza es un tema menor. El tema más importante son los conejos que están en las márgenes de las infraestructuras, de las autovías y de los ferrocarriles. Es donde está el 90% del problema. Y ahí, lógicamente, la Junta de Castellón no puede actuar. No somos titulares. Somos titulares de dos autovías o tres donde estamos trabajando. El resto tiene que trabajar sus titulares, que son ADIF y Carreteras del Estado. Y no desprecie usted el diálogo que tenemos formalizado con las OPAs, con las organizaciones de agricultores y ganaderos, donde hemos tenido constantes reuniones por la tarde maratonianas para buscar, para concienciar y para sentar en la mesa a todos los que tengan algo que hacer y decir. Y ahora mismo le puedo decir que se están llevando operaciones de descaste por parte de ADIF en numerosas zonas del territorio, tanto de las vías que están en construcción del AVE como las vías convencionales. Y Carreteras lleva ya treinta y tantas autorizaciones de descastes con cientos y cientos de conejos descastados, abatidos y controlados. Y esa es la vía, señora. No el tratar de decir, vamos, salgan ustedes a cazar los conejos. No, conforme a la ley y por sus responsables, que son los titulares de los cotos de casa y los titulares de las infraestructuras donde existe ese problema, que están acomatiéndolas ahora mismo con rigor y con bastante presteza. Por tanto, esperemos que todo esto se solucione y estamos también tratando de tomar medidas para que en el futuro esa dimensión de esa población no se produzca de una forma tan abundante. Muchas gracias.